Y nada es como antes Ahora todo el mundo quiere pretender Papeles y diamantes Mansiones y mujeres como pa' escoger De nada es como antes Y nada interesante Porque vemos como bueno a lo que en verdad es malo Porque nos prometemos y después nos traicionamos Cuando creímos que el amor se compre con dinero De generación actual como lo cantó Pedro Pero peor le voy veo algunas señales Corazones crueles solo honran a sus males Drogas pa' alejarnos de dolores terrenales Más conversaciones con chamanes Hambre espiritual y no hay ampane Te hablo del real En la casa y en la calle quiero ser un candil Viste el trato con violencia y firmaste ese deal Ese ciclo viene de hace tres mil Se repite si no le pones fin Y también te hablo de mí lo que imite Tanto daño hecho y no hay nada que lo justifique Deje el post-it solo para que me ubique Ten cuidado que prediques y que lo critique Pero lo practique chequea el plan Que mensaje es el que venden con la music que dan Al final si ves al mal y al de ahora y lo comparas Son lo mismo Solo que las cifras se disparan Que nada es como antes Ahora todo el mundo quiere pretender Papeles y diamantes Menciones y mujeres como pa' escoger De nada es como antes Es que lo importante ya no es interesante Y lo interesante hoy no es importante No se es un artista por hacer arte Si no es por su insta y por sus amantes Cuidado en estos días lleno de hipocresía Tanta gente vacía y superficial Yo sigo con mis reals con music y maría Apunte poesía y no va a parar No va a acabar El mundo cambia Yo sigo acá En mi lugar Haciendo rap Parado siempre con la verdad Y no va a parar No va a acabar El mundo cambia Yo sigo acá En mi lugar Haciendo rap Parado siempre con la verdad Que nada es como antes Ahora todo el mundo quiere pretender Papeles y diamantes Menciones y mujeres como pa' escoger De nada es como antes De nada interesante Ande Yeah 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 Na na na